Pues yo vi y declaro entre cualquier instancia que pues fueron la policía federal la que empezó a disparar, fueron las que empezaron a accionar las armas e incluso entregué casquillos de armas percutidas de ahí y pues ahora sí que aparezco en un video por ahí donde policías federales me piden los casquillos así y que les diera pues que le entregara yo lo que yo me había metido a las bolsas, yo empecé a recoger. ¿Tienes la certeza de que ellos hayan disparado contra los muchachos? Claro que sí. ¿Tú viste que ellos dispararon contra los normalistas? Fueron la policía federal preventiva. ¿Ellos dispararon? Ellos son los primeros que llegaron al lugar de los hechos y empezaron a accionar sus armas. ¿Viste que contrayeron los jóvenes? Empezaron disparos a diferentes lados y hasta a los jóvenes. ¿A los jóvenes sí les dispararon? Sí. No, no según yo. Yo estoy diciendo que veo y digo lo que vi. Pero ya después otra persona manejó que yo me retractara de todo lo que yo había visto, de todo lo que yo había hablado, que pues no iba a quedar por mal recompensado. Ahora sí, hablando de dinero, cifras monetarias, que hicieron la verdad comprarme, que yo me retractara de las cosas que... Son de las personas que el día de ayer fueron a buscarme a mi domicilio. Yo responsabilizo a la policía federal preventiva, a la PGR, si algo me llega a pasar, porque son ellos que dijeron que venían en representación. Gracias. Mire, yo vi claramente a la policía ministerial llega ya lo último de los hechos. Incluso ahí, este, en una... ¿Se han venido a los jóvenes? Ya, ya unos ya. Ya estaba, ya había pasado la mayor parte de la acción de ese momento. Y, este, ahora sí que... ¿Tienes quemado a la acción de la acción de la también lo viste o no? Sí. Fueron dos jóvenes, este, con los rostros de los manifestantes. Eso...